Una cosa, esos garabatos que haces pueden convertirte en una celebridad en Marte. ¿A mí? Ni lo dudes. Tú no solo pisarás la nieve por primera vez a los 43, harás historia en los Juegos Olímpicos esquiando. ¿Qué? ¿En serio? Sí, sí. Esquiando. Y él, por supuesto que revolucionaría la aviación antes de los 25. Sí, claro. Claro no, clarísimo. Bravo. Y tú, Wendy. ¿Un poco de nieve te va a impedir llegar a la cima? No voy a ir por este, voy a ir por ese. ¿En serio? ¿Solo eso? Y el título mundial. Vale, vale, bueno, Wendy. Mejor cálmate, respira. Y haz como él, que la vida de peli y mantita también puede ser. Pero, Oscar, ¿qué estás haciendo? Está decidido. Ahora este va a ser mi mundo. ¿Dejarlo todo para irte a África? ¿Estás seguro? Y encima se nos va a quedar pequeño. No, 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 despacio. Y que nadie se vaya muy lejos. ¿Lejos? Pues prepárate porque no tienes idea de lo lejos que podemos llegar.